Bueno, avanzando, también hemos contado una presencia de los miembros del Tribunal que nos han hecho algunas sugerencias, algunos pequeños ajustes que, bueno, los hemos tomado, los hemos recepcionado. La idea es que sea lo más funcional posible. Va a ser una obra espectacular para Villa Mercedes porque va a descomprimir todo lo que es tribunales de Villa Mercedes, una zona hermosa enmarcada en el Parque Costanera. Así que, bueno, aspiramos hacia fines de marzo inaugurar gran parte de la obra, habilitarla para que se puedan mudar gran parte del personal del Poder Judicial y en el mes de abril la parte que falta. Se encontró con una desagradable sorpresa, los trabajadores estaban de paro. Me dijeron, en el sentido, no sé si de paro, pero que le faltaba que la empresa no tenía los materiales. Entonces, bueno, he dado las instrucciones pertinentes al área de obras públicas para que eso no ocurra. Si queremos tenerla en marzo, tenemos que trabajar todo el día. ¿Se va a inaugurar por parte? Gran parte se va a habilitar. Estábamos viendo cuál es la parte más, porque hay una necesidad de mudarse de los miembros de los personales del supertribunal. Entonces, en vez de terminar y inaugurarla toda, la idea podría analizarse de que puede ser una parte importante para que ya se vaya mudando y la otra parte se va a concluir 30 días después. Mañana vamos a firmar varios decretos de la nueva licitación para una primera etapa de vivienda que va a involucrar el inicio de la construcción de 500 viviendas para la ciudad de Viena Mercedes y 500 viviendas para la ciudad de San Luis. Y durante el mes de febrero vamos a avanzar con el plan de vivienda para el interior. Esto supone, bueno, ir dando cumplimiento al compromiso que hayan asumido y esto va a ser un plan para los cuatro años. Es decir, cada uno de estos cuatro años vamos a avanzar en un plan de vivienda sobre vivienda. Infobilios San Luis. Información en movilidad.